Nos subimos al aeronave del profesor Ventura para... Nos escapamos del fútbol. Sí, nos escapamos de la... Un día no tenemos capa de la vida. De la vida, de otro planeta. Sí, del planeta. Bueno, vamos con la primera que tiene que ver con el desempleo. 9,1%. Acordate que hace dos años, el desempleo que en un momento llegó a 9,6%. Sí. Hubo un momento peor que este. Se creía igual que el número de desempleo iba a estar cerca de 10, quedó en 9,1%. En diciembre había terminado... Pero es el último trimestre, es decir, septiembre-diciembre. La foto es indicando que 400.000 personas cayeron en el desempleo. Hay que sumarle la gente que tiene empleo y busca otro trabajo porque no lo alcanza. Ahora, hay una explicación para esto, que podía haber sido peor y no fue peor el número. Como los salarios quedaron muy atrasados, porque perdieron mucho los salarios frente a la inflación, hubo menos despidos. Es la explicación. O sea, hubiera sido peor. Hubiera sido peor. Si los salarios hubieran alcanzado la inflación, por ahí tenía que haber más despidos. No hubo despidos porque sufrieron los salarios. Al bajar la actividad económica, obviamente, se produce este tipo de... Sí, la caída, la actividad económica en el año, 2,5%, pero el último trimestre del año pasado fue 6,2%. Tremendo, tremendo. Enorme, se estrelló la actividad económica. Sí. Ahora dicen que hay algunos signos de... No sé si lo tenés en los títulos. Viste que la baña dijo, oye, hay que crecer. Y ayer Macri le respondió, dijo, ¿quién no quiere crecer? Sí, obviamente. Bueno, le respondió. Los grandes cráneos del país, que se junten, que llaman, che, mirá, esta es la posibilidad de crecer, ¿qué tenemos que hacer, no? Y lo extraño de Macri, que lo está levantando la baña. Sí, sí, porque sí. Lo está levantando la baña. ¿Por qué será? Macri enojado, lo que está haciendo es, se está dirigiendo a su gente, no a su tropa nada más, sino a su electorado. Sí. Está tratando de mostrar firme para su electorado y dividiendo el voto del peronismo, entre Cristina Kirchner y la baña. Por eso lo levanta la baña. Ah, está bien. Esa parece ser la estrategia ahora. Igual la baña está levantando sol igualmente, ¿viste? Bueno, pero si le dividís el voto, como para la primera vuelta, hay que ganar con el 50, ganar con el 30 y pico, con 0,1 alcanza. Ese es el razonamiento que hacen los genios de... Los cráneos. Los cráneos. Los duran barras, dios mío. Bueno, ¿qué más? Vamos con la segunda de las claves. Ahí aparece, ahí tenemos la corte. Hoy corren del medio a Veritilnec, lo corren a casas. Había un intento de último momento, a ver si convencen a la corte de que no lo saquen a Veritilnec. Si sale Veritilnec, él tiene algún delfín para poner en su lugar, pero es difícil que gane ese delfín. Puede ser un hombre o una mujer y corre con ventaja a Soria, que es el kirchnerismo. Si lo sacan a casas, hay un problema político dentro del peronismo también. Porque, claro, casas tienen sus propios delfines, pero a su vez, Vedrerrera, que está con Cristina Kirchner y fue gobernador, quiere ser él también. Y atrás viene Julio Martínez del radicalismo, así que, bueno, vamos a ver hoy a las 10 de la mañana el fallo. Escúchame una cosa, ¿no te ves ahí como miembro de la corte? Mirá, parate acá, mirá, mirá. ¿No lo vengo como miembro de la corte al profesor Ventura? No, para nada. Sí, el juez con inconsulto, todo. Para nada. Bueno, vamos con el tercero de los temas. Ah, igual hubo cada miembro de la corte. Me quedé pensando. Que vos serías una estrella. Hubo cada uno, mi Dios. Y la marcha de la CGT del 4 de abril. Una marcha, la CGT, hay algunos sectores duros, lo que quieren es un paro, camioneros, algunos sectores los vinculados con palazos, esos quieren un paro, pero la CGT tiene otra gente. Bueno, vamos a ver una marcha. Sí, porque además le están sacando fondos al gobierno, que en realidad son fondos de la CGT, de los gremios, no de la CGT, de los gremios, están tratando de recuperar fondos y además están negociando la creación demorada de una agencia que puede señalar un poco el tema de las obras sociales, los tratamientos médicos. Pero es cierto que va a haber una marcha y por otro lado un paro, decís vos. No, algunos quieren un paro, y dicen, no, muchachos, no, porque nos tienen que dar dinero, entonces hacemos una marcha. Y gracias que hacemos una marcha. Bueno. Más o menos así el asolamiento, te lo digo en cruz. Apaguemos la luz. Apagámosla. Apaga la luz. Ah, es un botón. Ah, es un botón.